A 12 días de haber iniciado su travesía, la caravana de inmigrantes que descansó en el Parque Central de Mapastepec, en Chiapas, este jueves continuó con su camino hacia el norte del país. A las 4 horas, miles de inmigrantes iniciaron su caminata con destino a Pijijiapan a 45 kilómetros de distancia. Se prevé que el trayecto a pie dure 9 horas, aunque igual que las jornadas pasadas, los migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y Nicaragua avanzan colgados en vehículos de carga, lo que hace más rápido su traslado. De acuerdo con el director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, la caravana migrante intentará llegar a la Ciudad de México para buscar una reunión con integrantes del Senado de la República, con el objetivo de obtener una regulación migratoria que les permita transitar con libertad por el territorio mexicano. Reconoció que la caravana no tiene agenda y, por lo tanto, no está definido su recorrido, el cual dependerá de las condiciones climáticas. Con información de Nelly Segura Granados, Notimex.